Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo 1A. La Policía Metropolitana de Pereira logró en las últimas horas la desarticulación de la banda delincuencial conocida como los cafeteros, que operaba principalmente en el sector de las Américas en Pereira. Esta organización es indicada del tráfico de estupefacientes. Un golpe contundente en el barrio América de Pereira. Ahí se hacen unos allanamientos donde podamos encontrar y capturar cinco delincuentes quienes venían ejerciendo y usando menores de edad para la distribución de sustancias alucinógenas en la ciudad. El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, exigió la presencia en la capital risaraldense de los organismos de control, especialmente la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, para verificar la situación con la EPS Medimás. Según el mandatario, esta entidad está dejando morir a los pacientes. Quiero hacer un llamado contundente al ver que ya no nos escuchan ni nos atienden a todos los pereiranos, al gobierno nacional, para que le ponga atención a lo que está sucediendo en materia de salud a la ciudad. Los usuarios de Café Salud están pagando de verdad las peores consecuencias de esta crisis que está viviendo la ciudad. Esta misma situación con la EPS llevó a que la personalidad de Pereira estudie la posibilidad de ejecutar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los incumplimientos de la EPS con los pacientes y la violación, por supuesto, a sus derechos. El requisito para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fundamental, es primero, pues obviamente que se vulneren derechos humanos contemplados en la Convención de Derechos Humanos y pues lógicamente se están vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, porque pues finalmente omitir estos tratamientos puede desencadenar en el deceso de los pacientes. Una delegación de más de 200 personas estarán viajando desde Pereira a Medellín y Bogotá para participar de la visita del Papa en estas dos ciudades. La participación nuestra desde la diosa de Pereira va a ser de laicos en Bogotá, 56 laicos y en Medellín van a estar sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas, laicos y también familiares de los sacerdotes. Así llegamos al final del informativo 1A, recuerde darle me gusta a esta publicación y compartirla con todos sus contactos y además escribirnos y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. ¡Gracias!